Mujer Mujer Cuantas cosas bellas llevas en tu ser Mujer Hoy te doy gracias por darme tu querer Mujer Eres mujer siempre sincera siempre Mujer Con tu ternura me haces parte de tu ser Mujer Eres mujer Porque amas sin ninguna explicación Porque llevas en la mano el corazón Y lo entregas como una bendición Eres mujer Mujer que te esfuerzas a diario Gracias por todo Eres Somos Somos Mujer Ya me ha robado el corazón Hoy le agradezco a Dios Que estés conmigo mujer 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 Mujer